En este caso podemos ver los tambores traseros de freno, este automóvil viene provisto con tambores, algunos otros vienen con disco. Siempre es importante en sistemas que vengan con tambor, pues los frenos hay que revisarlos cada 5.000, 8.000 kilómetros, más cuando vienen con tambores de frenos atrás, porque las fibras se van desgastando y esto no tiene ventilación. Y entonces el problema es que el desgaste de la fibra se va quedando dentro del mismo tambor y eso va creando problemas con chillidos que se producen a la hora de frenar. Por acá quitamos el tambor. Y aquí podemos ver las zapatas de freno, la bomba auxiliar de freno. Esta bomba es la que se encarga de abrir estas zapatas para que se friccionen contra el tambor cuando uno presiona el pedal del freno. Por acá está el ajuste. Y por aquí algunos resortes que sirven para que las fibras vuelvan a su posición original después de que usted quita el pie del pedal del freno. Bueno, en términos generales, esto mismo que se ve aquí lo traen la mayoría de vehículos. Algunos de una forma en dimensiones más pequeñas, algunos resortes más, algunos resortes menos, pero en realidad cuando hablamos de sistemas de freno de tambor, pues siempre nos vamos a encontrar con dos zapatas, un ajuste, una bomba auxiliar de freno, algunos resortes y listo. Ahora, como podemos observar, el accionamiento del freno por medio del pedal es de una forma hidráulica. El líquido que sale de la bomba principal de freno a la hora en que estripamos el pedal es enviado y esa presión viene a abrir dos pistones que están aquí y empujan las zapatas hacia afuera. Ahora, en este caso también podemos ver como aquí viene el accionamiento del freno de mano. Esto de una forma más mecánica por medio de cable. Aquí podemos ver el cable del freno a mano. Cuando jalamos la palanca del freno a mano, esto va a correrse y va a abrir las zapatas de freno trabándose contra el tambor. Y de esa forma del accionamiento podemos ver como es mecánico en el sistema de freno a mano. A la hora de quitar la llanta, quitar el tambor, podemos revisar el diámetro que le queda a las zapatas. En este caso, en la bomba auxiliar de frenos también es importante retroceder estos guardapolvos. Acá vemos que esto está seco, no hay humedad, lo que significa que los empaques están en buen estado. Si aquí hubiera humedad a la hora de quitar este guardapolvo, estaríamos en la obligación de ya sea empacar la bomba o cambiarla por una nueva. También podemos ver el grueso, este grueso que es la parte que frena de la zapata. Generalmente por encima de un milímetro, milímetro y medio todavía tiene un buen margen. Igual a como revisamos las zapatas y la bomba auxiliar y los demás dispositivos que estén en buen estado, también podemos revisar, en este caso, voy a ponerlo aquí, podemos revisar el tambor. Igual que el disco, esta cara debe estar en buen estado, no debe tener, o no debe haber grada, debe estar pareja para que permita un buen ajuste a la hora de ajustar los frenos, que no haya problemas. Hay dos cosas fundamentales que hacer cuando quitamos un tambor. Una es limpiar y la otra es ajustar. En este caso, lo más fácil para poderlo limpiar es comprar un spray limpiador de partes de freno. Con esto nos aseguramos que todas las piezas vayan a quedar bien limpias. Vamos a quitar el polvo y vamos a ajustar después de pasar este limpiador. A la hora de pasar este tipo de spray sobre todos los dispositivos del freno trasero, vamos a quitar la grasa y polvo, va a tener un secado muy rápido y todo va a estar nada más listo ya para ajustar. Una vez limpia las zapatas, limpio todos los dispositivos del freno trasero, solo nos queda ajustar. ¿Dónde se ajusta? Bueno, acá donde está esta estrella con estos piquitos, aquí lo ajustamos. Y girando el ajuste, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir mecánicamente las zapatas. De esta forma vamos a acercar más las caras hacia la cara del tambor y así se ajustan los frenos. Entonces, en realidad, como vemos, el procedimiento de ajuste de frenos atrás es algo sencillo. Simplemente quitamos el tambor, damos una limpieza y después procedemos, si todo está en buen estado, tanto las zapatas como el tambor, procedemos simplemente a ajustar. Habíamos hablado anteriormente sobre las cualidades de una buena masa de frenos y esto es muy importante en los sistemas de tambor y zapata. Un punto importante era que la masa no elevara su volumen en relación al aumento de temperatura. De esta forma, zapatas que tienen una masa de mala calidad crecerán en su volumen, haciendo que las fibras se vayan ajustando cada vez más y cada vez más al tambor, creando más temperatura hasta un punto en donde el líquido literalmente hervirá y en esos instantes entonces nos podríamos quedar completamente sin presión de frenado. Ejemplo de esto, tenemos las zapatas reenfibradas. Este tipo de material es de muy mala calidad por lo general y tienden con cualquier mínimo rozamiento elevar la temperatura y al mismo tiempo elevar su volumen. En estos casos el ajuste no puede ser completo, más bien hay que dejar el tambor un poco libre a razón de compensar el cambio en el volumen de la fibra. Ahora bien, sigamos con nuestro programa y las revisiones que todavía nos hacen falta por ver.